Así es, el programa FE, este programa de financiamiento eclesial que nos permite a todos, como peregrinos, como fieles aquí en Argentina, sostener a la Iglesia y también actualmente, y aquí está la novedad, tantos hermanos que quizás actualmente viven en el exterior, viven en otro país, pero quieren seguir ofreciendo de lo propio por la Iglesia en Argentina, ya lo pueden hacer, por eso queremos conocer los detalles de esta iniciativa, de esta novedad, y ya estamos en comunicación con Federico Peretti, quien es director general de la agencia Casa Kiev, que lleva adelante el programa FE. Federico, muchas gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal chicas? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, dando a conocer esta novedad, tal vez antes de hablar un poquito acerca de esta nueva posibilidad para colaborar desde el exterior, bueno, recordar, para quienes están escuchando y no lo saben, brevemente de qué se trata el programa, algo hemos dicho, pero si nos podés dar más detalles. Sí, por supuesto, mira, el programa FEI inició hace ya un poquito más de cuatro años y es el programa oficial de la Conferencia Episcopal que busca sostener, con aportes genuinos de nosotros, de los fieles, digamos, la misión de la Iglesia en todo el país, a través del programa, no solo la CEA se encarga de mostrar qué pasa en nuestra Iglesia en todas las provincias de la Argentina, sino también que uno se puede comprometer con el aporte económico concreto, ya sea para apoyar a una parroquia, a un seminario, a las diócesis, o a la Iglesia Argentina en su conjunto, ¿no? Entonces la verdad que mes a mes va creciendo mucho el programa y algo que inició tímidamente hace cuatro años, hoy ya cada vez son un montón de comunidades que tienen, a través del programa, un apoyo muy grande para su sostenimiento, ¿no? Qué bueno, Federico, porque tiene que ver también con este ánimo que trae todo el mundo contemporáneo de encontrar nuevas y distintas formas de sostener la misión diaria de la Iglesia y de que todos los fieles lo puedan realizar. Esta donación, ¿qué nos decía? Se inaugura desde el programa FE hace cuatro años aproximadamente y que tiene esta característica que se puede realizar de manera virtual a través de la página web. Claro, correcto. Hoy en día quizás cuando empezamos fue justo ahí a penitas pasada la pandemia, bueno, justo ahí la pandemia nos trajo esto de que fue un poco más común esto, pero quizás en nuestro ambiente, en la Iglesia, más si sea algún QR o algo que pasaba en esa época, siempre seguíamos con la canastita y una forma más histórica de poder sostenerla, sobre todo en las parroquias, ¿no? Digamos, pero lo que empezó a pasar también con el proceso inflacionario que tenemos en el país y que uno no anda con tanto dinero encima, por ahí y demás, y sobre todo esas son donaciones por única vez, ¿no? Uno lo puede hacer todos los domingos cuando va a misa, pero tenés que hacerlo de una forma recurrente, digamos, lo que viene a ayudar un poco el programa a las comunidades es que permite esta suerte de donante mensual, que lo que pasa es esto, entonces cada comunidad, por ejemplo, puede ya prever el mes que viene, digamos, que va a tener cierta cantidad de ingresos con los cuales arranca el mes y sobre todo ayuda, no sé, hay un montón de seminarios, por ejemplo, de los 34 seminarios que hay, hay muchos que están muy activos, sobre todo los seminaristas que se copan mucho con el programa, entonces a los seminarios los ayuda mucho porque cada mes arrancan con 500, 600 mil pesos ya de algo y es dinero que el obispado no les tiene que mandar, entonces, bueno, en definitiva termina ayudando a que los chicos puedan estudiar, digo, pongo el caso de los seminarios porque es uno muy concreto que estuve charlando hoy con mi equipo, pero pasa con las parroquias hasta para apagar la luz, el GAN, ¿no? Que el mes que viene, bueno, ya tienen una base con la cual comenzar. Bien, qué linda posibilidad pensaba para aquellos que a lo mejor toda la vida han estado en su comunidad, saben verdaderamente lo que significa acompañar la misión de la iglesia, bueno, se han ido al exterior o tienen familiares en el exterior y saber que ahora desde cualquier parte del mundo uno puede seguir comprometido como estaba, ¿no? Con esa comunidad, como bien decías también con los seminarios, con las diferentes diócesis del país. Entonces, ¿de qué manera, concretamente ingresando, a través de qué link uno puede seguir haciendo su colaboración? Nosotros, cuando uno ingresa a programa fe.org, que es la web oficial del programa, ahí ya en la entrada ahora está la opción, más allá de donarle, como decía antes, a los seminarios, a las diócesis, parroquias o a la iglesia, en su conjunto, ahora se agregó un quinto botón que permite donar desde el exterior. La verdad que el programa en estos años todo el tiempo va escuchando un poco, o estamos a las últimas tendencias tecnológicas, ¿no? Para mejorar, no solo la transparencia, sino la experiencia del usuario que dona de forma digital. Y esta era un poco una cuenta pendiente que teníamos, porque hay mucha gente, lo vemos, que por ahí se muda de ciudad dentro de la Argentina, igual sigue colaborando con su parroquia de origen, pero cuando se iban al exterior, nos pasaba que si no tenían tarjeta de crédito argentina, no podían donar, por un tema del motor de pago de las tarjetas. Entonces, bueno, estamos hace un tiempo desarrollando esta forma, y se ha logrado hacer, y estamos muy contentos por eso, porque la verdad que fue, hay un montón de gente que de afuera nos escribían, decían, pero quiero donar y no puedo. Bueno, había que hacerlo igual de una forma segura, transparente, que se pueda rendir cuentas después. Entonces, tuvimos estos últimos meses desarrollando esto. Bueno, y por suerte, la semana pasada ya lo logramos, y ya automáticamente se puso en la página, y ya están empezando a ingresar las primeras donaciones. Esto lo comunicamos, creo que el jueves o viernes de la semana pasada, y ya hay gente de afuera que estaba esperando, que por suerte se está sumando. Así que la verdad que está bueno, porque pasa eso siempre, no uno se va por ahí, pero quiere seguir colaborando con la parroquia de su barrio para seguir estando presente, por lo menos con el aporte económico. Qué bueno, es una forma de sentirse parte también a la distancia, sumando el aporte. Entonces, a través de la página web, programafe.org, en esta página donde además, Federico, podemos encontrar distintas noticias, testimonios, que de alguna manera son el fruto de la Iglesia en el presente, todo esto también disponible ayer en el sitio. Sí, por supuesto, en el programa Fe, digamos, está bueno que ha venido a resolver un poco esta parte de una donación ágil y transparente en la Iglesia Argentina, pero justamente lo que muestra la página del programa, que se actualiza diariamente todo el tiempo, y también en sus redes sociales, que tienen hasta TikTok, tenemos ahora desde el año pasado, todo el tiempo se muestra qué se hace con ese dinero. Se pide dinero para arreglar una escuela parroquial, bueno, mostramos las fotos que se arreglan, vemos las parroquias de frontera que andan por todo el país andando, bueno, se pide dinero para la nafta, para que el cura pueda ir y recorrer lugares, entonces la verdad que siempre uno por ahí no está tan acostumbrado, pero eso es lo que un poco quisimos cambiar un poco la idea desde el programa, y también lo llevamos a todas las parroquias, participen o no activamente del programa, que está bueno cuando uno pide algo, pero después está bueno mostrar, porque la verdad que eso te refuerza un poco esa transparencia que decía, y decir, bueno, el dinero que estoy aportando para mi comunidad, bueno, lo veo en que están pintando la iglesia, lo veo en situaciones pastorales, digamos, hay un montón de... Bueno, justamente lo que viene a ser el programa, que no había en realidad, increíblemente, es un lugar donde todas las parroquias, hay más de 3.000 parroquias en el país, y muchas nos mandan su contenido y mostramos en qué andan, digamos, si uno quiere saber en qué anda la iglesia argentina, bueno, se mete al programa fe.org, y puede no solamente enterarse, sino también comprometerse con el sostenimiento de la misión. Buenísimo. Federico, muchas gracias por esta novedad compartida, y gracias por todo el trabajo que llevan adelante. Un placer, muchas gracias y saludos para toda la audiencia. Gracias. Bueno, recordamos entonces, programa fe.org, allí pueden entrar, y como diense, vestir a Belén, conocer toda la actividad que se va desarrollando, y también la posibilidad de donar, y donar desde el exterior.